No me la compares, no Que ella es muy diferente, muy aparta a todas sus amigas Y pa' la calle sale con un guille bicha Ella sale con un piquete y con un guille que le queda bien Mírala, mírala, como guarda por la disco, vieja Ella sale zafa, buscando los placeres Todito a comillas quiere, la amiga es la mujer Alcanza la disco, es lo que ella quiere No me la compare Ella sale zafa, buscando los placeres Todito a comillas quiere, la amiga es la mujer Alcanza la disco, es lo que ella quiere No me la compare Y no me la compare La nena de esa yo, baby, ya tú lo sabes